Los alcaldes de Zapatoca, San Joaquín y Charalá piden hablar menos y hacer más por las plantas locales de beneficio animal y así controlar los mataderos clandestinos. Ya seguimos en reuniones, reuniones y no concretamos nada. Eso es lo que exponía hoy en la reunión, que hagamos compromisos, que hagamos el legal esto, que lo sepa el señor gobernador, que también lo sepa la Secretaría de Agricultura, que lo sepa también el presidente de la República, que aquel exponía que iban nuevamente a abrir los mataderos de los municipios de esta categoría. Pero a la fecha no hemos visto ninguna acción, ningún decreto, ninguna posibilidad que nosotros los municipios de esta categoría podamos abrir estas plantas de sacrificio. Yo lo planteaba hoy, hagamos las plantas de autoconsumo, que lo que nosotros producimos, nosotros lo consumamos. ¿Cómo, digamos, evalúa usted la propuesta que ha hecho hoy ante los asistentes? Pues todos los alcaldes creemos que estamos por la misma postura, proponiendo soluciones a esta problemática que nos viene afectando a todos los municipios, viene afectando al consumidor final con los precios de las carnes. Porque una cosa es cuando se compra el potrero, que se compra la báscula, y ya llevarlo a una planta de sacrificio, pues se van a incrementar los costos, y los más perjudicados es el consumidor final. Si nosotros podemos montar estas plantas de sacrificio, pues los costos van a ser mínimos, y el consumidor final pues irá a consumir más carne, y los precios van a ser más baratos. Como que uno se cansa de tantas reuniones, tantas reuniones, pero no concluimos nada. Y por eso es que, de pronto, muchas personas no asisten a estas reuniones tan importantes como es el tema de las plantas de sacrificio.